Tongo y su grupo, ¡Imaginación! ¡Muchila! 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 Si un niño me liberó, no loco de conformarse con mi pobreza me detendí A venir de mi acción, Chucho, año fue mundial, Chucho, la Cachina Mi madre me dice que continúa la sociedad, mi madre me dio un bello en su hogar A venir de mi acción, Chucho, año fue mundial, Chucho, año fue mundial, Chucho, año fue mundial Chucho, año fue mundial, Chucho, año fue mundial, Chucho, año fue mundial No me lo sobraron No, 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 no Pide un cintenero A tu casa conformarte con mi pobreza que te brindé Que vengo por un amor Si hubieras que tenerlo A tu casa conformarte con mi pobreza que te brindé A tu casa conformarte con mi pobreza que te brindé A tu casa conformarte con mi pobreza que te brindé Que vengo por un amor Si hubieras que tenerlo A tu casa conformarte con mi pobreza que te brindé Que vengo por un amor Oye, siguen llegando, siguen llegando los artistas Que ahora sí ya están también con nosotros chacalitos ¡Oh, no!